Iván, como lo acabas de mencionar, pues se tiene información que esta mañana llegó acompañado de dos abogados este señor que protagonizó todo un hecho violento en la avenida Omar Torrijos hace por lo menos dos días y es que este sujeto totalmente airado se baja de su vehículo después de haber discutido con una pareja que iba también en otro vehículo en medio de un tranque, pues sale a relucir un arma de fuego. Hasta este momento hemos tenido información de que esta persona ya permanece detenida, puesta a órdenes de las autoridades él llegó bajo su propia voluntad según nos comunica, también el viceministro de seguridad quien ha dado información sobre este caso de que esta arma ya no mantenía los permisos correspondientes vamos a escuchar parte de lo que dijo el viceministro de seguridad Jonathan del Rosario con relación a este hecho pues ya está a órdenes de las autoridades competentes, pero lo más importante es que una vez más vemos como la colaboración de los ciudadanos permite pues la respuesta efectiva de las autoridades y de esa manera yo creo que tenemos que seguir caminando juntos a la construcción de un país más seguro ¿Qué mensajes se le puede enviar a las personas en cuanto a este ambiente? La seguridad parte en primer lugar pues de todos los ciudadanos, de la convivencia pacífica, de la promoción de los buenos valores y definitivamente la tolerancia y la paz social son sumamente importantes para construir una nación más segura en este caso pues lo que nosotros hacemos siempre es el llamado a buscar los mecanismos de diálogo para la aveniencia de cualquier conflicto, cualquier diferencia que pueda surgir tanto en el seno de una familia como en un lugar abierto, en un espacio público o semipúblico como ocurrió el día de ayer ¿Se pudo conocer si esta persona contaba con los permisos para el arma de fuego que son las relaciones? Nosotros pues la información preliminar que manejamos es que esta persona no manejaba no contaba ni con permiso de tenencia ni con licencia de porte que es el término técnico empleado para las dos condiciones que hay que son tenencia y porte de armas Bien, importante mencionar Iván que gracias a la colaboración en este caso de la ciudadanía que publicó todos los videos en redes sociales pues también esto hizo presión para que esta persona pudiera entregarse ante las autoridades y que además aunque no se hubiera entregado ya se mantenía pues esa orden de captura y estaba siendo ya buscado por las autoridades para que pudiera rendir cuentas ante este hecho que se registró hace algunos días y en donde pues unas personas resultaron heridas con esta arma de fuego es parte de la información además que se ha pedido un poco de tolerancia en las calles de parte y parte ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina